3 CQ CQ CQ, XC1 Golf Noyembre Zulu, llama y queda atento CQ CQ CQ, XC1 Golf Noyembre Zulu, llama y queda atento y aquí entonamos la antena, tenemos tuner, aquí se calibra como tenemos una G5RB que ocupa este tuner con fuerzas, este es un FT840 yo soy XC1 GT, a ver CQ CQ CQ, XC1 Golf Noyembre Zulu, llama y queda atento ok, aquí le quitamos el lock y cambia a 7080 con aquí mira, aquí le vas girando, metes el dedo se te movió la pantalla, échale CQ CQ CQ, XC1 Golf Noyembre Zulu, llama y queda atento y eso es lo emocionante de aquí hasta que te contesten y es que como es domingo en la tarde casi pues todos andan con sus familias entonces aquí tienes que ir girando el dial y escuchar a ver si alguien está hablando por ahí CQ CQ CQ, XC1 Golf Noyembre Zulu, llama y queda atento ahorita vas a hacer el último llamado ahorita vas a hacer el último llamado y si no empiezas a girar el dial a tu izquierda a ver si de repente oyes algún, alguien que tengan un QSO es que es 7.060 CQ CQ CQ, XC1 Golf Noyembre Zulu, llama y queda atento es 9.060 mira veca 7.060 ándale, suelto no mueble, sintonízalo no mueble, suelto 7.075 7.075 ahí está buenas tardes, oye XC1 Golf Noyembre Zulu aquí ya no secó porque ahí ya está hablando ya está hablando acá ya está hablando acá y ahorita a las 5 de la tarde este empezamos a pedalear allá para la capital hidrocalina aquí se llama Golf Noyembre Zulu, buenas tardes juventinos por favor, si gustas tomar cambios con juventinos que vayan para Zacatecas adelante por favor y XC1 Golf Noyembre Zulu buenas tardes como están y 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 paso también a retirarme voy a echar una vuelta a las demás bandas a ver quien más está en frecuencia muchas gracias por el curso 7373 también se despide 7361 GQP ok Juventino gracias por ser el padrino aquí de X1 Gol November Zulu Jorge haciendo sus pininos en HF y bueno no me queréis sin despedirme X1 India Aposto Víctor lástima que no te pueden saludar personalmente ahí en Lagos de Moreno pero ya habrá otra ocasión este Juventino adelante saludos 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 y que bueno que dices pues ayudando a que haya nuevos radiofusionados porque pues lamentablemente los focos que vemos somos muy pocos y pues mucho ya no es como mejora las condiciones de repente comunicación que está sustituyendo de esta voz nuevamente a nuestro medio pero no, no al que le gusta le gusta y va feliz aliento ojalá que así sea yo estoy muy complicado y pues ya tocó que este muchacho Jorge contactó con dos a la vez y del mismo nombre y no muy común estamos a la vez sí estoy muy contento muchas gracias porque le han contestado saludos a ella que se dos Romeo Romeo Golf diagonal uno creo que hoy que de Sinaloa y anda ahí en León Guanajuato y bueno pues fíjate dos Juventinos de por sí es trabajoso encontrar uno ahora tuvo la suerte aquí Jorge y bueno te cuento que él es de los surgidos de la Universidad de Guadalajara él es de la carrera de Ingeniería y Física así es que pues lo están estrenando luego les va a ir a pedir el domingo porque son sus padrinos bueno vamos a ir a navegar ahí por las siguientes bandas a ver si tiene más comunicados aparte de 40 metros a ver si en 6 metros que ahorita se abrieron las condiciones me lo voy a llevar para allá para que haga también sus pininos ahí oía muchos argentinos que andaban ahí en 6 metros que estés bien este Juventino muchas gracias XC1 India Foxtro Víctor los que nos escuchan XC1 GQP después de tu enterado me cambio de banda ok bien para mí por ahí de Carlos a ver pues votos de Sanobal los votos de los votos por acá de los dos Juventinos seguro que sí por ahí de Carlos ya está respaldada bien y buena suerte y muchos éxitos ahí en los comunicados hasta bien bien para ok gracias XC2 Romeo Romeo Golf allá andas en León a mí me encanta ahí el Radio Club Craeg ahí búscalos y la verdad que es impresionante todo lo que hacen así es que contágiate ahí con los del Craeg hasta luego XC2 Romeo Romeo Golf el grupo X1 GQP 7-3 bueno entonces este qué sientes haber hecho tu primer comunicado bueno doble este es genial sí sí eso ya va para tu libro de guardia tienes que empezar a hacer tu libro de guardia después tienes que hacer tus QSL si te acuerdas cómo son es la postal pero para poner todos tus datos y eso se le llama un QSO confirmado cuando se las envíes a ellos y ellos te envían la tuya después te enseño para darte de alta en Lock to World que es el libro de guardia mundial creado por la ARRL donde ahí tú metes tus datos y ellos van a meter los suyos y se hace un un QSO confirmado una QSL ¿sale? entonces pues el primer comunicado bueno fue doble con los dos juventinos ¿quién eres? Jorge Barbosa de XC1 Gold November Zulu y ya haciendo mis primeros espininos en HF felicidades hoy es 23 de marzo del 2014 a mí me hubiera gustado hace 23 años que me hayan grabado cuando tuve mi primer comunicado por lo menos una foto saliendo de la secretaría como ustedes han tenido por eso yo le echo énfasis para que tengan sus bonitos recuerdos pues felicidades y vamos nosotros a banda y le paro la grabación hasta luego George XC3 XC3 y le paro la grabación Gracias.